Estados Unidos pidió una mayor implicación de sus aliados en la lucha contra Daesh, especialmente en Siria. Washington anunció ayer un nuevo envío a Irak de unidades de las fuerzas especiales y su secretario de Estado John Kerry ha solicitado en la reunión de la OTAN en Bruselas una mayor colaboración, aunque no implique entrar en combate. Hemos pedido la participación de fuerzas especiales para que se encarguen del entrenamiento, que aporten municiones, asistencia militar, que ayuden a nuestros colaboradores sobre el terreno. Hay varias formas en las que un país puede ayudar, no tienen por qué ser tropas que participen en misiones de combate. Se puede ayudar con las instalaciones médicas u otro tipo de ayuda como información de inteligencia. Kerry ha agradecido además los pasos adelante dados por los gobiernos del Reino Unido y Alemania para unirse a la ofensiva contra los yihadistas en Siria. Igualmente, ha confirmado que cualquier envío de fuerzas especiales como el anunciado tendrá lugar con el consentimiento de las autoridades de Irak, donde serán desplegadas inicialmente.